qué tal estamos aquí con esta maquinaria es de una con 14k estamos trabajando las bombas de afinación ya están desabolladas pero también tienen problemas que están muy duras y hemos visto muchos instrumentos que elijan esta parte y la verdad así hace que trabaje la bomba pero no es la solución porque se genera mucho escape de aire así es que vamos a regresar cuando este ya esté trabajando bien sin necesidad de lijar como pero al principio del vídeo todas las bombas estaban estaban abolladas no trabajaban y pues ahora ya todo está trabajando muy bien no bueno si se ha de lijarlas porque pues tenemos que encontrar el problema y solucionarlo al dejar se les mencionaba que se hace trabajar la bomba pero también al mismo tiempo hay mucha fuga de aire y eso afecta el sonido del instrumento y esta pues ya está lista y vamos a montarlo